hola soy chepe carlos de alzlb bienvenidos a parte número 6 de este curso de tecnología robótica y mandame cosas interesantes si esta es la primera vez que nos encuentran dale al botón de suscribir porque subimos videos toda la semana de robótica y tecnología y tú queremos aprender con nosotros también cosas muy interesantes hemos hecho un curso de internet oficial muy pero muy interesante y hoy vamos a ver cómo puede unirlo con arduino en la próxima semana veremos cómo puede unirlo con un sp8 interesante pero hacerlo full iot que hemos logrado ahorita hemos creado una neurona que es capaz de poder entender y aprender imágenes con elementos de imágenes con ml5 y un montón de algoritmos ya hemos podemos salvar y cargar esa neurona y hoy continuaremos con la parte enviar información la neurona manda información vía mqtt nosotros recibiremos un arduino y la procesaremos y en base a lo que nos envíe vamos a encender o apagar un foco que tengo aquí el foco obviamente ustedes pueden encender cualquier lo que usted quiere una bomba de agua abrir la puerta de su carrito hacer cualquier parte del proyecto sólo vamos a usar un led para demostrar cuál es la idea o el concepto la máquina puesta a distancia no sea la misma máquina donde está la neurona y que está el control de arduino como arduino perfecto no tiene wifi vamos a usar una computadora para enviar de la computadora señal al arduino vía el cable usb por comunicación serial por lo cual este es la manera más fácil de poder hacerlo puede usar un arduino uno mega lilipas o cualquier uno que usted tenga a disposición pero tengo con uno y en el caso redboard porque me gusta un poquito de demás pero usted pueda cualquier que tenga a la mano recuerden la próxima semana lo haremos full iot con un sp826 o un sp32 o un emu o cualquier otro compatible con esto lo primero que vamos a hacer es crear una variable donde vamos a guardar en qué pin está conectado el led en este caso conectado al 13 porque es lo más normal y ponemos que el led está en salida abrimos comunicación serial la comunicación serial es la que está usando a través de cable usb de nuestra computadora a nuestro arduino necesitamos también verificar cuál es el puerto que vamos a utilizar para ver el puerto podemos irnos a herramientas puerto y aquí aparece cuál puerto está conectado el arduino en este momento puede cambiar depende de cuándo lo hicimos la mac este puerto también vamos a estar en el código que vamos a ver al otro lado en el modo js con lo cual veanlo bien en windows dirá con 5 con 6 con 7 en mac dirá algo similar que tengo ya y aquí se ve como se ve en linux lo que haremos es leer la comunicación serial si hay algo disponible porque vemos en cada bucle si hay información disponible si hay información disponible la leemos y la guardamos en letras y vamos a comparar esta letra con diferentes palabras si no envían la h de height vamos a encenderle y no envían la l de low vamos a apagar el foco subo el código hago la comunicación serial recuerden que la parte de abajo debe decir 9600 que la velocidad que hemos seleccionado o enviarla h mayúscula y el foco se enciende mando una l mayúscula el foco se apaga no ahorita ya tengo un control a través de comunicación serial de la terminal que tengo acá vamos a abrir esta comunicación serial de otro código no js para controlarla con la neurona como servidor vamos a no js para mandar información de la neurona hacia el arruino pueden instalar no js como vimos en estos lugares puedo solo dar clic en la página en la descripción pueden descargar después que tengan descargada tienen que ir vía terminal donde está el programa pueden hacerlo otra vez como este vídeo que habíamos visto anteriormente irle a crear paquete web independent init para crearlo guardar todo por efecto y voy a abrir mi editor que uso yo ato y aquí tenemos el archivo que vamos a crear donde dice la información pueden editarla si ustedes desean poner otro nombre vamos a editar la librería de mqt para conectarnos a la mqt para recibir la información de la neurona vamos a bajarla en la librería para hacer eso el comando está arriba voy a copiar voy a terminar va a tener un segundo en hacerlo ya está instalado podemos ir a dependencia para ver y ya está podemos tomar el ejemplo básico para poder empezar a tomar código voy a copiar el ejemplo y voy a crear el archivo index js ahí está el código ya que hemos copiado lo único que nosotros estamos conectando a otro broker podemos poner información más específica de contraseña de usuarios que vimos la semana pasada voy a copiar la información del código de la página web de p5 para usarla acá también como nuestro mqt necesita información especial como usuario, contraseña y otra información podemos irnos hasta abajo y ver en conexión y nos dará cuáles son las que necesita para este constructor nos da un montón de información como protocolo, reconectar, cuánto tiempo de conectarse, aquí está lo que necesitamos y user y password y también nos permite poner el nombre del cliente y otra información podemos poner a otro también para poder ser más específico creamos opciones para poder guardar todas las opciones que queremos guardar pegamos la información arriba y he modificado un poco con el puerto, he puesto el puerto mqt que es 1883 y he puesto en el broker como estamos usando mqt, mqt.plecapleca en el conexión le vamos a cambiar el broker mqt, coma la opciones, las opciones son el puerto, el cliente, el usuario y contraseña que es lo que tenemos aquí que estamos usando que hemos agarrado del broker que hemos manejado, y el nombre queremos que aparezca en el broker cuando nos conectemos. Voy a poner otro nombre diferente si usted quiere determinar quién es que te va a mandar ese mensaje. Voy a salvar esto. Y ahorita ya envío un hola MQTT en la página del broker, que se mandó el tópico presentado, y mandó un mensaje hola MQTT. No, ya funciona esto de manera correcta. Ahora vamos a neuronas, siempre corriendo usando con el servidor, para probar qué información nos envía y cómo poder consumirla. Aquí tenemos el manual que hemos trabajado todo este tiempo, y vamos a hacerle las pruebas para que nos mande información. Voy a decirle que es un celular. Ya aprendió que es un celular, y voy a mandar que es un teclado. Y para que no se confunda, le voy a decir que mi rostro es nada. No le muestro acá, teclado, le muestro, celular. Suscribámonos a este tópico, para que recibamos esa información. Recuerden que el tópico es, A-L-S-L-B, pleca clasificar. Y aquí vamos a decir, dónde se suscribe. Aquí dice que se suscribe a presente. Vamos a suscribirnos a, A-L-S-L-B, pleca clasificar. No me voy a enviar ni un mensaje en este caso, porque voy a borrar esta parte del código. En el ejemplo, si era el MQTT después de la primera vez, por lo cual también voy a quitar esta línea. Y luego voy a imprimir que me mande lo que está mandando la neurona, para probar. La neurona que está con el MQTT P5, le está enviando información a través del MQTT. Ahora necesitamos no solo suscribirnos, para poder leer esta información. Y lo va a probar con un nodo de índex. Ahí está. Está recibiendo ahorita que nada. Si le muestro el teclado, va a decir teclado. Si le muestro el celular, va a decir celular. Ahora, con esta información que está llegando ya a la computadora, vía MQTT, vamos a enviárselo ahorita al Arduino, para que él pueda encender o apagar un LED. Voy a usar dos palabras más simples, como encender y apagar, porque sea más simple. Puedo entrenarlo. Pero usted puede hacer cualquier cosa diferente. Incluso puede tener múltiples pasos, para que veamos, una cosa sea encender, otra apagar, otra cosa, así diferentes comandos, para manejar sus circuitos o electrónicas. Y puede tener distribuidos, para manejar cosas. Puede tener la misma neurona, controlando las luces, la cama, el despertador, y diferentes cosas de su sistema. Lo que voy a hacer, es que el mensaje que me llega, lo voy a dar una variable, y después lo voy a comparar. Ahora vamos a ocupar la comunicación serial. En MPNJS hay un montón de librerías, buscar serial port. Voy a copiar la librería, y la voy a instalar. Serial port, a poco va a poner nuevas librerías, que usted pueda leer, o documentación, porque les recomiendo que vayan a verlo. Aquí pueden ver, un poquito de explicaciones, que te quedan para manejar más fácil, poder usar NOJS, con la comunicación serial. Nosotros no podemos usar, muchas cosas complicadas, porque nosotros necesitamos, la librería, nuevamente, copiar, crear, crear el puerto de comunicación, quitar el código, y PAT, el PAT es el puerto, que estamos utilizando. Eso lo vimos al principio, donde decíamos, cual puerto teníamos conectado, esto lo pueden ver en el Arduino. La velocidad, que estamos usando nuestra vez, es 9600. Si no tenemos con esto el puerto, y ahora a puerto, tenemos que darle imprimir o write, para poder mandar la señal. Nos quieren poner, H mayúscula, mandar, encender, L mayúscula, para apagar. Salvemos este código, y corramos otra vez, el código de NOJS. Tenemos que enseñar a neuronas, que significa encender y apagar. Vamos a ir a neuronas, la guante nada, este cero de nuevo. Recuerden enseñarles algo, que sea apagado, o sea nada, para que no se confunda mucho. Voy a poner que yo soy nada. Y les voy a enseñar, cuando ponga mi celular, debe encender, cuando ponga el teclado, debe apagar. Si no, la neuronas ya está entrenada, ya funciona, el código de acá está corriendo, en NOJS, y si enseño el celular, mando señal de encender el foco, si mando el arruino, se apaga, encender, se apaga. Ya te mando una información, recuerden, no tienes que estar en la misma máquina, de esta manera, no es la más chiva de hacerlo, incluso un poquito más complicada, creería yo, sería mejor con un SP826, pues sea puro IoT, que es lo que veremos la próxima semana, que sea mucho más fácil que este código, porque aquí tienen que tener el Arduino, y el NOJS, y entre los dos comunicarse, con la neurona aún, porque va a ser un poquito más fácil la próxima. Esperemos que les haya gustado este video, denle mando por mi nombre en YouTube, recuerden que pueden apoyarnos, compartir este video, porque más gente puede aprender, y coméntenos, que otro video les gustaría que hiciéramos, ya que hagan los que viene a este curso, de Internet Artificial, y queremos ver que más cosas les gustaría a ustedes, que enseñáramos, soy Chepe Carlos de A.L.Solv, nos vemos en el próximo video, ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Gracias!